Eliminar el salario mínimo para favorecer la contratación es una de las propuestas que FAES, la fundación vinculada al Partido Popular, ha presentado hoy en un acto con Fátima Báñez. Para FAES, los 645 euros al mes suponen un salario mínimo demasiado elevado. Y una vez más, la ministra Báñez ha avanzado que el dato del paro que vamos a conocer mañana va a ser bueno y que la creación de empleo ha llegado para quedarse.